¿Dónde estaba el guardameta? Fue un tiro libre fantástico Concedieron el gol en el peor momento imaginable, Iñaki Cierto, Juan Carlos, ahora tienen que jugarse el todo por el todo Sin duda, eso fue falta Esta puede que sea con toda seguridad su última ocasión ¿Quién remata? Dirige el cabezazo a portería Disparó a puerta pero el tiro salió alto Ese centro desde la izquierda buscaba a alguien en el área Pero el remate no fue bueno Pitó el árbitro, final, final del partido Triunfo muy merecido porque salieron al campo muy mentalizados Se esforzaron al máximo y al final consiguieron la victoria Eres un tío listo, Iñaki Tal como pronosticabas, han acabado imponiéndose Bueno, se sienten superiores y lo demuestran De todas formas, reconozco también el mérito de sus rivales Esta noche ya no tenemos tiempo para más Así que gracias Iñaki Cano Gracias Juan Carlos, vaya partido que hemos visto Y desde aquí, buenas noches a todos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.